Muy buenas amigos, atención noticia última hora, noticia tremenda y es que Mediaset ha confirmado que cancela mujeres y hombres y viceversa Jesús Vázquez se queda sin su programa diario y las mañanas de 4 todavía quedan por confirmar que van a emitir se cree que esto va a ser en los próximos días se habla de finales de marzo y es una noticia muy inesperada a pesar de los malos datos de audiencia que cosechaba este programa desde hace muchísimo tiempo siempre en torno al 3% llevar a Jorge Javier Vázquez fue como un intento desesperado de intentar levantar las audiencias durante dos días consiguieron datos de 4 o 5 pero volvieron otra vez al 3 hay que decir que Mediaset sobre todo estaba muy contenta con los datos que sacaba el programa en su versión de página de internet Telecinco.es tenía mucho tráfico gracias a mujeres y hombres pero llegó un momento que era inviable porque económicamente con la audiencia en la mano y con los datos y con la crisis publicitaria este formato ya no se sostenía es una buena noticia para la gente que no quiere la telebasura porque yo creo que mujeres y hombres y Sálame son los dos iconos de telebasura máximos de este país no tenemos ninguna declaración ni de Jesús Vázquez ni de nadie solamente de Mediaset confirmándolo pero os repito noticia de última hora Mediaset cancela mujeres, hombres y viceversa comentar, opinar que os parece todo esto darle like al vídeo y suscribirse y nos vemos en un próximo teladictos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!